En un mundo donde la comida ha perdido completamente el protagonismo para ser un accesorio, una muestra de ostentosidad y poer, una chica llamada Hoy, busca abrirse camino y reputación en el competitivo mundo de la gastronomía. Sin embargo, al unirse a un prestigioso restaurante de lujo, descubriría una oscura realidad. Hoy hablaremos del film titulado como Hambre, un drama que muestra el maltrato y la humillación que puede vivirse en una de las cocinas más respetadas de Tailandia. Comenzamos en la cocina de un lujoso restaurante llamado Hambre, a punto de abrir sus puertas mientras los chefs hacen todo lo posible para preparar todo a tiempo. Momentos después, cuando llegan las 12, en punto conocemos al Chef Paul, quien procede a revisar que todas las herramientas y productos estén en orden. Hecho esto, vemos que el Chef Paul fue contratado por una familia adinerada para prestar sus servicios al aire libre. Aquí, el Chef Paul decide cocinar una langosta lo más fresca posible para el deleite de los comensales, y a la hora de emplatarlo lo hace de la forma más llamativa y exuberante posible, sobre rocas y crustáceos. Los comensales ricos notan que no hay cubiertos, entonces el Chef les explica que deben usar las manos. Debido a su fama, los comensales aceptan y al dar el primer bocado, vemos que terminan hipnotizados por el sabor y sin miedo de perder los modales. Por otro lado, haciendo un contraste con la realidad conocemos a Hoy, una joven mujer que trabaja cocinando fideos en el pequeño y humilde restaurante de su padre, junto a su hermano Au, y su hermana llamada Joy. Sin embargo, vemos que a pesar de su aspecto, es un lugar muy visitado por los locales. Ese día, al restaurante llega un hombre llamado Ton, quien al probar sus fideos queda tan sorprendido que decide darle la tarjeta del restaurante hambre, diciéndole que es demasiado buena para trabajar en un lugar tan pobre. Dicho esto, se marcha diciendo que regresará al día siguiente. Más tarde, a la hora del descanso, mientras conversa con los demás empleados, descubrimos que hoy no está a gusto con su vida, pues su padre le obligó a estudiar gastronomía para que se haga cargo del negocio, y por eso, de cierta manera, envidia la libertad de elección de su hermana. Aquí también nos enteramos que Au intenta ganarse la vida como creador de contenido en redes, aunque por el momento no le va bien. En medio de esto, Hoy decide mostrarles la tarjeta que recibió. Al verlo, su amiga queda sorprendida, pues Hoy no conocía el restaurante hambre ni al chef Paul, quien es considerado como el mejor chef gourmet del mundo. Cuando el día termina, Hoy decide prestarle atención a la tarjeta, y así descubre que Ton es un subchef junior del restaurante hambre. Esto despierta su curiosidad, así que indaga más en internet sobre el chef Paul, quien tiene como frase de presentación, cuanto más comes, más hambre te da. De esta forma, Hoy comprende que el chef Paul es solicitado por ricos y famosos en todo el mundo. Sin embargo, lo que más le afecta es un video suyo donde el chef le pregunta a quienes lo estén viendo si prefieren mantenerse como ordinarios antes que ser especiales. Al día siguiente, estas palabras resuenan en la mente de Hoy hasta que descubre que Ton está ahí. Decide seguirlo y es llevada a la cocina del famoso restaurante donde conoce en persona al chef Paul. Aquí vemos que además de ella, también fue llevado otro aspirante llamado Pat, quien intenta ganar puntos narrándole su experiencia laboral al chef Paul. Sin embargo, a este no le interesa y luego de mandarlo a callar, ordena a los aspirantes iniciar la prueba cocinando arroz frito. Pat dice que es algo muy simple y por eso lo vemos arrancar lleno de confianza. Por su lado, Hoy se mueve sin decir una palabra debido a su timidez. Como Pat tiene experiencia en cocinas grandes, vemos que procede a utilizar una olla industrial de última tecnología y luego en una sartén de primera calidad lo mezcla con finos ingredientes a un fuego preciso. Mientras tanto, Hoy prefiere hacerlo a la antigua utilizando la sartén llamada wok, con un fuego al máximo y vemos que al arroz solo le agrega huevo. Una vez que los platos se sirven, el chef Paul observa que la diferencia de presentación entre ambos es abismal, pues Pat muestra elegancia mientras que Hoy lo sirvió como en su trabajo. Sin embargo, al chef solo le basta oler la comida de Hoy para considerarla ganadora y enviar a Pat de vuelta a su casa. Pat no lo comprende y exige explicaciones, pero el chef le responde abofeteándolo para que se calle y se marche de su cocina. A continuación, le recrimina al empleado que recomendó a Pat recordándole que los universitarios como él no saben crear, ni tienen el adecuado manejo del fuego. Dicho esto, luego de decirle a Hoy que ella sí posee estas cualidades, le pregunta por qué quiere trabajar en hambre. Ella le responde que quiere ser alguien especial. Estas palabras terminan de convencer al chef Paul, y por eso la acepta. Y como primera orden, luego de olerla de cerca, la envía a ducharse pues dice que su olor no pertenece a esta cocina. Así, luego de remover toda la tierra y el sudor de su cuerpo, hoy adopta el uniforme oficial de hambre. Y al verse en el espejo, no puede evitar sonreír por primera vez desde que empezó el día. A continuación, Ton le explica que actualmente son siete miembros en la cocina, incluyendo al chef Paul. Pero este número suele cambiar constantemente debido a los errores del personal. Le presenta al segundo al mando, el subchef conocido como el tío Dang, al encargado de la estación de sopas llamado Tu, y al de la cocina fría llamado Ken. También a Bai, el lavaplatos, y por último le explica que ella será la encargada de la cocina frita, y por eso tendría casi el mismo rango que él, es decir, subchef Junior. Cuando el chef Paul regresa, les menciona que fueron contratados para un cumpleaños privado por el general Premzak, y que entre sus 15 invitados hay gente del rubro político y empresarial. Para impresionarlos, explica que el tema de su comida será carne y sangre. Por ello, lo que preparen debe ser jugoso y de colores intensos. Dicho esto, le explica a Bai que su trabajo será freír la carne en trozos tan tiernos que no requieran ser masticados. Y por eso, el grosor de la carne debe ser exacto. Luego de darle una muestra, le ordena replicar su corte. Hoy, lo intenta, pero debido a que no está familiarizada con esto, no hace más que cometer errores pues su mal manejo del cuchillo hace que desgarre la carne bruscamente y por eso obtiene los primeros gritos del chef Paul. En el siguiente paso, le ordena freír la carne y aunque hoy se presentó como un experto en el manejo del fuego, vemos que a los ojos del chef no hace más que pasarse del punto de cocción todas las veces que lo intenta. Al ver esto, luego de recordarle que fue contratada para freír, le ordena repetirlo hasta que lo haga perfecto. Y si decide marcharse, él sabrá que hoy solo sabe hacer fideos en el sucio y barato restaurante de su padre. La chica nunca había vivido tal presión y humillación y al borde de las lágrimas, está por abandonar su nuevo trabajo, pero en el último instante toma valor y decide regresar. Así, continúa practicando y como todavía no logra el punto de cocción, a pesar de sufrir quemaduras, decide quedarse intentándolo toda la noche. Al día siguiente, cuando los demás llegan a trabajar, la encuentran durmiendo en el piso. Esta voluntad de hierro hace que se gane el respeto del chef Paul. Y no es todo, pues enseguida hoy le muestra que ha aprendido a cocinar la carne tal como él se lo pidió. Llega la noche y vemos que hambre ya se encuentra en el cumpleaños privado. En medio de la velada, un empresario dueño de una cadena de restaurantes llamado Sr. Toss, se acerca al chef Paul para pedirle una degustación. Al ver esto, Tom le cuenta a nuestra protagonista que el Sr. Toss quiso ser el patrocinador de hambre, pero el chef Paul lo rechazó en el pasado. Momentos después, cuando el general hace acto de presencia, el chef le ordena a hoy iniciar su presentación con la cocción de la carne, pues vemos que es lo más llamativo debido al manejo del fuego. Hoy lo hace tan bien que no solo se ganan los aplausos del público, sino que también el Sr. Toss se muestra interesado en ella. A continuación, una vez que los demás ingredientes están listos, el chef procede a realizar el emplatado utilizando los jugos rojos como si fuera arte abstracto. Su obra maestra tiene éxito pues cuando los comensales prueban su comida, quedan tan fascinados que abandonan la rigurosidad de su clase y pasan a devorar cada bocado para luego lamer las sobras de sus dedos. Tras esto, mientras el chef Paul recibe las felicitaciones del público, el Sr. Toss aprovecha para acercarse a hoy y entregarle su tarjeta. Al día siguiente de nuevo, en el restaurante de su padre, vemos que la actitud de hoy está cambiando, pues al ver a su hermano comerlo de siempre le dice que le parece repugnante. Y recuerda que el chef Paul suele decir que la comida debe tener estética a la hora de consumirse. Ao comprende que ahora está rodeada de ricos, pero le dejan claro que él solo come para calmar su hambre. La discusión se interrumpe cuando hoy recibe el llamado de Tom, quien decide invitarla a ver cómo supervisa la recolección de los pescados y mariscos para hambre, directamente del mar. Llega la noche y como están muy lejos de la ciudad, deciden quedarse a dormir en la aldea pesquera. Aquí Tom le cuenta que el chef Paul solía venir personalmente por los pescados y mariscos, pero ahora le tiene suficiente confianza a él. Además se nos revela que el chef tiene un trato de exclusividad con los pescadores. Cuando hoy regresa a hambre, enseguida observa que el chef no le ha asignado ninguna estación. Al pedir explicaciones, el chef Paul le dice que ahora será un ayudante pues no necesita de sus servicios. Hoy no lo acepta pues recuerda que la contrataron como subchef junior, pero el chef desea mostrarle que no es tan especial como cree, así que le ordena picar verduras como lo hace otro miembro del equipo. Hoy lo intenta pero termina cortándose. El chef le deja en claro que no sabe hacer nada más que freír. Pasado esto vemos que ahora son contratados por un joven millonario que hizo su fortuna con criptomonedas, para una de sus alocadas fiestas con polvos mágicos incluidos. En medio de esto cuando el rico prueba la comida del chef Paul, queda tan impresionado que decide regalarle exclusividad con una de sus chicas alquiladas, y también le entrega un costoso puro cubano. Cuando el equipo del chef está envidiando a los anfitriones por su fortuna y al chef Paul por ser venerado por estos, el tío Dang les deja en claro que a menos que puedan crear sus propios menús, siempre serán invisibles. Estas palabras hacen que hoy decida comenzar a crear y practica dándole a su padre un filete a su estilo. Su familia dice que su carne está bien, pero vemos que prefieren atascarse con sus clásicos fideos. Más tarde hoy visita a Ton en su casa llevándole su comida como excusa, pues vemos que en realidad está ahí para practicar su velocidad en el picado de verduras y para que Ton le comparta sus conocimientos. Vemos que este ha conseguido la misma carne que usan en hambre. Ella le paga enseñándole algunos de sus trucos a la hora de freír en el wok. Con todo esto, Hoy comienza a crear su propio platillo, pero vemos que poco a poco la cocina va quedando de lado, pues la tensión sexual crece hasta que ambos se ven obligados a besarse y algo más. Al día siguiente, Hoy les presenta su platillo a sus compañeros. Al probarlo, el tío Dang le dice que le falta cocción, pues todavía se ve la grasa de la carne. Mientras Ken le dice que le falta estilo, vemos que rompe las reglas y comienza a fumar, pero justo ahí llega el chef Paul, y a pesar de que intenta esconderlo, es visto por este. El chef la obliga a continuar, pues hace que el cigarro caiga en la sopa solo para que pruebe el sabor a humo en la comida. Antes de irse, el chef menciona que alguien se robó 500 gramos de su carne, y le pide al ladrón confesar. De no hacerlo, advierte que revisará las cámaras de seguridad. Hoy cree fervientemente que Ton es el ladrón, pero en ese momento, Tu confiesa el crimen diciendo que lo hizo porque deseaba comer lo mismo que comen sus clientes. Luego de dejarle en claro que su comida solo es apta para gente que pueda pagarla, el chef lo despide. Hecho esto, cuando nota el plato de hoy y lo prueba, decide darle liderazgo en el próximo evento. Al día siguiente, vemos que Hambre es contratado en lo que parece ser un barrio de clase media por una pequeña familia que debe pagarle en efectivo al chef. Hoy nota que hay algo extraño en el comportamiento de la familia, pero continúa su trabajo sirviendo el postre a la hija. Lo extraño continúa aumentando, pues de repente, el chef Paul decide tirar a la basura lo que preparó Ton, para a continuación cocinar una simple sopa instantánea. A la hora de servir, el chef utiliza el caldo de la sopa para verterlo en un lujoso plato como parte de la presentación. Al probarlo, los comensales quedan fascinados como siempre. Más tarde, ya en su cocina, el chef le pide explicaciones a Ton, pues resulta que tiró la sopa porque según él, tenía restos de camarones. Ton le dice que es imposible pues no había tal cosa en el menú. Al indagar un poco más, el chef descubre que el responsable fue el tío Dang. Dang procede a pedirle explicaciones mientras le recuerda que les había advertido que la hija tenía una severa alergia a los camarones, y por eso debían tener cuidado. Mientras lo acorrala, el chef le pregunta si intentó arruinar el servicio para desprestigiar su nombre, o si lo hizo por celos contra Hoy. Así, continúa humillándolo dejándole en claro que él jamás será un chef, pero en ese momento el tío Dang ya no lo soporta, así que lo apuñala y luego se marcha. Por suerte, vemos que logran llamar a una ambulancia y llevarlo al hospital. Al día siguiente cuando Hoy lo va a visitar, lo encuentra justo cuando está desprestigiando la comida del hospital, por considerar la basura para alguien con su paladar. Pero está de suerte pues Hoy ha decidido llevarle los fideos fridos que hace en su casa. El chef Paul no comprende por qué cree que estos fideos son especiales, entonces ella le cuenta que su abuela creó la receta para calmar el llanto de su padre en su niñez, y por eso están hechos con amor. El chef lo prueba y con un solo bocado descubre los ingredientes de la salsa que usa, pero le dejan claro que necesita más motivación que el amor para convertirse en chef. Cuando Hoy le pregunta cuál fue su motivación, el chef comienza a recordar que lo supo cuando observó un tarro de caviar, pues en su infancia su madre era sirvienta y esto le permitía ver a las familias ricas comer, entre muchas cosas, el caviar. Luego de cuestionarse por qué él o su madre no podían comer lo mismo, intentó probarlo a escondidas, pero lo descubrieron y terminó rompiendo el tarro del costoso caviar. Esto provocó que su madre tuviera que trabajar varios meses gratis para pagarlo, sin embargo ese día les ordenaron limpiar a ambos, y fue ahí cuando el chef Paul pudo probar el caviar, pero descubrió que tenía sabor a estiércol, por eso comprende que la comida representa el estatus social y no el amor. Y fue esta la motivación por la que se convirtió en un gran chef, para que los ricos le rogaran cocinar para ellos. Más tarde cuando Hoy regresa a su casa descubre que su padre tuvo un colapso. Una vez que llega al hospital público, luego de buscar entre la multitud de enfermos, encuentra a su padre en una camilla todavía sin atender. Sin poder hacer nada más, Hoy se adentra en el tumulto de personas que están exigiendo que sus familias sean atendidas. Pasado esto cuando por fin consiguen una cama en una habitación compartida, Hoy queda horrorizada al ver en las noticias que la familia del último servicio está muerta, pues al parecer tenían demasiadas deudas, y el padre decidió asesinar a su esposa e hija para luego quitarse la vida. Y vemos que todo eso ocurrió después de que el equipo del chef se marchara. En el hospital Hoy se da cuenta de la gran brecha entre ricos y pobres. Una vez que el chef se recupera, este moviliza toda su cocina a la mitad de la selva, pues su siguiente servicio es para un millonario que desea gastar su propia comida. Por eso lleva a uno llamado Chai, a Tong, a Hoy con sus ollas a la cacería. Sin embargo, cuando el millonario mata a un tucán, Tong no lo resiste y decide marcharse. Enseguida Chai degolla al ave para drenar su sangre. Más tarde cuando están despellejando al tucán, Hoy pregunta si matar al ave no era ilegal. El chef le deja en claro que no tiene más valor que un pollo, y que si no lo hicieran no habrían nuevas recetas. Y si no puede soportarlo, no podrá ser chef. Al escuchar esto, Hoy decide renunciar. Hoy no dura mucho sin trabajo pues decide visitar al señor Toss. Este le propone convertirla en la chef más famosa si trabaja para él. Hoy acepta y enseguida el señor Toss inicia la construcción de su propio restaurante. Hoy le propone trabajar juntos a Tong, pero este la rechaza pues no se siente cómodo si ella es su superior. Y por eso prefiere continuar con su propio restaurante. Dicho esto, su personal es contratado por el señor Toss. De esta forma vemos que Hoy se convierte en la chef mayor y pronto crea varias recetas para su menú. Cuando el señor Toss lo prueba le dice que está bien cocinado. Pero nada de esto representa su verdadera identidad pues no sale de su zona de confort. Con esto en mente, Hoy lo vuelve a intentar esta vez utilizando el wok. Mientras vemos que poco a poco se va convirtiendo en una dictadora al igual que el chef Paul. Luego de varios días en el infierno, Hoy abre su restaurante llamado Flame, Fuego. Y su particular forma de cocinar con el wok. Vemos que tiene éxito pues al lugar asiste mucha gente y pronto se hace viral. Pasado esto, Hoy vuelve a visitar a Tong en su nuevo restaurante. Aquí él le revela que en un mes deberá cerrar pues no tiene muchos clientes. Ella le dice que se debe a su mala ubicación en la ciudad. Pero Tong le recuerda que él no goza de patrocinadores como ella. Esto enfada Hoy pues decide mostrarle sus quemaduras para dejarle en claro que trabajó muy duro para ello. Luego Tong le revela que cuando la conoció sintió muchos celos porque sabía que ella era más talentosa que él. Como respuesta, Hoy le dice que tal vez sea porque no tiene suficiente hambre. Y como ella sabe que es verdad, decide marcharse en silencio. Aún así cuando vuelve a ver al señor Toss le pide que ayude a Tong. Él le dice que no está interesado pues considera que hay millones como él. Sin embargo, como ella insiste, acepta hablar con él. Pronto le revela que tendrán su primer evento y será especial. Pues la anfitriona es Madame Milky. Y los comensales eran personalidades famosas incluyendo gastrónomos internacionales. Esa noche cuando termina de trabajar, Hoy llama a su hermano para invitarlo a él y a su familia para cenar en su restaurante. Él le responde que su familia está muy ocupada y le pide que los visite pues su padre pronto saldrá del hospital. Sin embargo, Ao prefiere no insistir más pues Hoy dice que no podrá verlos ya que recién está empezando a triunfar. La conversación se interrumpe cuando Hoy observa que el chef Paul está ahí. Ella aprovecha para darle sus mejores platillos pues quiere escuchar su devolución. El chef le advierte que no tiene sentido su opinión ya que ahora es una chef famosa y tiene el apoyo del público. Dicho esto, ahora que es tan especial como quería el chef Paul, le pregunta si se divierte o siente miedo. Hoy no tiene palabras para responder, entonces el chef Paul le explica que desde ahora vivirá aterrada para aferrarse al éxito y perderá mucho en el camino como lo hizo con Tom. Luego de decirle que no le enseñó todo lo que hubiera querido enseñarle, se marcha revelándole que él también fue contratado para el cumpleaños de Madame Milky. Estamos en el día del evento y la noche empieza mal para Hoy, pues Madame Milky le pregunta dónde está el chef Paul ignorándola por completo. Aquí vemos también que el señor Toss invitó a Tom para ser feliz a Hoy. En ese momento ella comprende que el chef Paul ansía demostrarle que es mejor que ella en vivo. Hoy acepta el desafío así que comienza a cocinar sus característicos métodos con una nueva receta llamada el triunfo de la nueva ola. Logra llamar la atención del público y cuando Madame Milky lo degusta queda fascinada al igual que el público. Sin embargo, en medio de esto las luces se tornan rojas y vemos que media res desciende ante ellos. Pues es el turno del chef Paul, quien procede a realizarle cortes a la carne para luego condimentarlos al aire libre con manojos de especias. A continuación hace que la res entera arde en llamas. Una vez cocinado le da de comer en la boca a Madame Milky. Y al obtener su aprobación pues está buenísima, los demás se lanzan contra la carne para devorarla como animales hambrientos. Todo esto mientras Hoy observa desafiante al chef Paul. La chica no se rinde y continúa con el segundo plato el cual resulta ser los fideos de su familia. El aroma termina trayendo nuevamente a los comensales y vemos que en este punto Hoy está feliz por volver a cocinar lo que siempre hizo pues hace que recuerde los momentos felices con su familia. Una vez servido les cuenta a los presentes el origen del plato y les explica que al probarlo podrán recordar a quienes aman y por quienes son amados. Madame Milky da el primer bocado y al asarlo puede sentir todo lo que Hoy le mencionó al igual que todos los demás comensales. Sin embargo el chef Paul tampoco se rinde y como segundo plato prepara la famosa y simple sopa de la muerte. Así vuelve a obtener la aprobación del público. Se acerca a ella para decirle que no importa que tan buenos sean sus platillos. Pues nunca podrá ganarle a una leyenda que vive en la mente del público y por eso es que ganó antes de empezar debido a su fama. Sin embargo en ese momento llega la policía con órdenes de arrestarlo. En medio de esto los presentes descubren gracias a TikTok que el chef Paul cocinó un ave en peligro de extinción. Esto hace que se gane el odio de todo el mundo quienes ahora lo miran con desprecio. El chef Paul comprende que fue Tom con ayuda del señor Toss quienes grabaron el video. Aún en esta situación el chef les agradece por filtrar el video. Pues está seguro de que seguirá siendo contratado por millonarios excéntricos que les guste cazar. Pues también cree que gente como él está por encima de la ley. Así mientras se lo llevan el chef Paul se marcha felicitándola irónicamente. Momentos después Madame Milky la declara ganadora. Luego el señor Toss la felicita y le revela que tuvo que mover muchas influencias para conseguirle un lugar en el evento. Pero valdrá la pena pues la era del chef Paul terminará. Aquí hoy descubre que también Tom le dio el video al señor Toss a cambio de patrocinarlo. Así como ella quería. Dicho esto el señor Toss le explica que ahora deberá hacer más influencias. Y que deberán trabajar en su apariencia para seguir creciendo. Sin embargo hoy no lo acepta. Tom intenta detenarla recordándole que fue ella quien le dijo que le faltaba hambre por el éxito. Y le pregunta si no es lo que ella siempre quiso. Pero al ver como todos los comensales se sumergen en Sodoma y Gomorra. Dejando de lado la comida suya como la del chef Paul decide renunciar. Ahí se da cuenta donde su comida es un simple espectáculo más. Sin ningún lugar más a donde ir hoy vuelve a transitar la urbe de la ciudad. Y al hacerlo vuelve a ver la miseria y la pobreza en sus ciudadanos tendidos en la calle. Vuelve a ver como los trabajadores se alimentan de los puestos callejeros de comida. Sin darle importancia a la estética de lo que comen pues solo quieren calmar su hambre. Luego de caminar toda la noche el amanecer llega al restaurante de su padre. Donde luego de mucho tiempo se reencuentra con este. Y al tenerlo enfrente se lanza sus brazos en medio de lágrimas. Cuando llegan sus hermanos su padre le revela que Au quería aprender a preparar fideos para que su restaurante no se quedara sin cocineros. Hoy está feliz por su intención. Pero ahora que está ahí le pide que le ayude a producir contenido en las redes con su imagen. Dicho esto Hoy les promete que volverá a alcanzar el éxito pero a su manera. Pues lo hará en el restaurante de su padre finalizando así con la historia de hambre. Hunger. Una película bastante interesante la verdad.